La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Si te quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé La Iglesia de la Iglesia Si ya no me quieres, al menos no mientas ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé